muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con cristales vamos a darle cañita que esta semana sale la tira de juegos por lo menos 45 y quiero dejarlo ya finiquitado vale quiero dejar subido clic que lo tengo pendiente y quiero terminar cristales y no sé si en la página web de área xbox pues nos llegará algún codiguillo de algún juego y hay que hacer análisis para pronto pero si no vamos a ir full este juego a terminarlo y vamos a intentar dejarlo todo preparado para los lanzamientos de esta semana que entran ahora que son muchísimos entre ellos hay uno que tengo mucha ganas que se llama fizz sale ariste o astale o no me acuerdo el nombre exactamente no se preocupen cuidaremos de su amiga hasta que regresen vale crack tengo ya la poción tío y cómo fue no estuve presente así que debo asumir la encontramos encontramos la cura rápido de ser la christopher es un prototipo pero queremos que funcionará vale hay un cofre detrás sorpresa jaja christopher se unió al grupo todos se han unido al grupo que ocurrió casi te mueres va estaba bastante muerto como un 80% quizá un 85% pero no lo estás muerto quiero decir así que no estás muerto pero claro supongo que lo estarás en un tiempo y puede que sea un modo bastante horrible por lo que vi pero me alegro por ti christopher estás bien no te imaginas lo aliviado que estamos me alegra ver que te recuperaste christopher tenías un 50% de confianza en el que te recuperaría acaso un 50% de hecho sin embargo tu mentor se mostró muy preocupado por tu bienestar mi mentor espera te refieres a ya basta es obvio que los sensores de acá no funcionan bien con la conmoción también es obvio que él no incorrecto tengo un registro perfecto de lo que conmoción lo que produjo tu obvio y desagravio mal funcionamiento no hay tiempo para discutirlo debemos irnos de inmediato que apuro hay maestro que no ya basta va para ambos tenemos que volver con volcán y galería decirles que la cura fue un éxito vamos un momento que ahora somos amigos cuánto tiempo estuve inconsciente es una gran historia te lo explicaremos después tengo que cambiar el grupo no tío porque me lleva aquí ostia chaval mira siento que k no me vale para nada pero esta gente tiene un nivel bajo tío tienen un nivel bajo tío vale vamos a ver vamos a ver quién llevo en el equipo este va en el equipo no este no va este si va vale ahí hay un huevo tío que me gustaría ver si fuera un coleccionable o algo parecido tío no sé si es algún tipo de coleccionable o algo no no vale absolutamente de nada vale vamos a hablar con quién hablamos kirstefer es tan salvo la cura es un éxito gracias a dama estoy tan contenta de que haya funcionado volcán o galley están satisfechas vamos galley en marcha pero se suponía que íbamos a dije en marcha lo hablaremos después a pelear what bien eso fue raro y ahora qué bueno lo prometido es azufra que le daríamos la medicina cuando estuviera terminada supongo que ahora debemos ir a ver a azufra afirte de los frutos todos este año de trabajo incesante gracias cripple y compañía ahora podré descansar por un tiempo señor aurola está bien si christopher es sólo que qué sucede cómo puedo ayudar tomando en cuenta lo que sabemos de la situación en cinder y ceniza hay una alta probabilidad de que desee ayudar a los cinderianos que sigan enfermos nos gusta ayudar aunque a veces no puede llegar a las personas a llegar a perder la vida pero no siempre ayudemos a aurola tu amigo tiene relación he estado preparando dosis adicionales de la cura pero no tengo cómo distribuirlas nosotros nos encargaremos señorita aurola ya tenemos bastante experiencia en esto de verdad muchísimas gracias cripple vale aquí está no puede no puede hacer más así que intenta aprovecharla al máximo lo haremos te lo aseguro es que no lo a nosotros es lo que hacemos los héroes vale y aquí en curo ¿podría curar a mi padre tío? ¿podría curar a mi padre loco? siempre es bueno ver a mis chicas que están creciendo grandes y fuertes qué lástima que la lava no pueda estar aquí pero una vez que cero lo cure sin duda seguirá sus pasos vale nada ¿hola? vale vámonos vamos al lío vamos a realmente no sé dónde tengo que ir tío tenemos que cumplir nuestra parte de atrás démosle la cura a azufrar vale hay que ir a azufrar vale perfecto vamos para allá ¿hay gente por aquí a la que podremos curar? señor para usted una cura que no va a matarlo ni convertirlo en nada raro estoy casi segura ¿quién? jadea ¿quién son? todos sabemos que no existe una cura la única que sirve es la medicina de las princesas esa medicina no es segura entonces ¿de qué hablas? vi su futuro la medicina ayuda al principio pero luego comienza a cambiar a la gente lo vuelve feroce ridículo cao aquí perdiendo el tiempo escuchando a una niña que dice que puede ver el futuro largo no ves que no tengo suficiente problema pero es verdad soy una cronomaga lo prometo que si pruebas esto será una nueva medicina una cronomaga y yo soy un dragón como si jadea fuera a creer en las palabras de un humano qué tipo bueno hacemos una cosa derribarlo y obligarlo a tragársela pedírsela amablemente pretender que nunca nos conocimos a tantas opciones si necesitas pruebas le daremos pruebas ¿a qué te refieres? creo que Wilhelm sugiere que uses tus poderes para ir al futuro y tener evidencia de la transformación correcto una explicación interminable pero correcta no se había ocurrido eso creo que ustedes son cronomados así que tal vez si pensé en eso pero un futuro y me acabas de recordar una idea que no tenía soy genial si bueno supongo que es mi turno de ayudar al futuro vale eh me parece con un redazo de su ropa bastaría esplendido ahora que vuelo a Kribble y lo demás ¿ustedes jadean el nuevo? señor creo que esto le pertenece esta es mi ropa reconocería la costura de mi madre en cualquier parte está cubierta de icos de goblin feroces ¿de dónde sacaron esto? ¿quiénes son ustedes? bueno esto es banal ¿vale? vamos a darle un poquito para delante porque es banal es simplemente una misión secundaria en la que le vamos a dar la medicación y no se va a transformar en un goblin claro en el futuro ¿vale? va a ser una persona normal y corriente eso está bien ya la sensación es increíble siento que puedo respirar de nuevo me alegra haber podido ayudar gracias por no se conformen solo conmigo hay muchísima gente que necesita ayuda brillante resumiste a la perfección el evidente estado de la situación en otras palabras si lo hacemos lamento os pedirle esto pero ¿podrían hablar con Haru también? no está enfermo pero su esposa ¿conocías a Kim? eh ¿quién es Haru tío? ¿sabes lo de su esposa? ah sí contrajo por un mito hace poco y luego se fue Haru ha estado muy triste desde entonces si está hecho pedazos ella no quería que le viera destrozarse deteriorarse y sabía cómo despedirse así que decidió huirse qué situación tan cruel es maravilloso que tenga una cura pero será muy doloroso para el pobre Haru llevo demasiado tarde para su esposa ofrecerle mis condolencias por favor haganle saber que queremos un futuro y que nadie más sufrirá por Kim dale por seguro somos héroes y los héroes siempre ayudan a lo necesitado no está pedido a ser incómodo en fin volvamos a hablar con Haru las charlas incómodas son lo mío me pasa muy seguido vale ¿quién es Haru bro? Haru vamos a hablar con bueno esta tienda vamos a hablar de manera banal por si nos diera algo vale una tienda de campaña what the hell vale no recuerdo ahora mismo quién es Haru ¿este era Haru? guardia no me acuerdo quién es Haru tío no recuerdo quién es Haru compadre así que vamos a seguir adelante y ya está hola amigo Christopher espero que una pequeña aventura esté dando frutos regresaron ¿completaron la medicina? sí maravilloso las agradezco no se imagina cuánto recé porque pareciera una cura pero mentiroso asesino podría haberla tenido hace años si no hubieras asesinado al hombre que lo descubrió azufra cuidado what? toca pelea en medio de la plaza toca pelea en medio de la plaza ¿no? cari no no puedes hacer esto cállate Zass no tiene derecho a sermonearme si quieren matarlo tendrás que vértelas conmigo primero guardia a mí rápido tu guardia no podrá empotar a este traidor no por mucho jamás estarás a salvo no mientras respire ¿qué? ella? esa mujer es demente cari siempre fue algo peculiar pero no se equivoca acerca de todo el asunto del asesinato ¿y eso que fue? eh, ah, nada bueno, parece que le debemos mucho primero desactivaron la bomba en la plaza luego tuvieron una medicina y ahora me salvaron una vez más solo queremos ayudar a todas las personas de cinder te creo, Crisbell en serio es por eso que esto es tan difícil guardias captúrenlo sí señor ¿qué? ¿por qué hacen esto? ¿acaso no tienen idea de cuándo es importante tener el control de esta medicina mientras sea el único en poder de la fórmula? bueno, ya se imaginan no puedes hacer esto dile Fenia yo lo lamento que Cris ofrece medicina es lo único que puede salvar a nuestra gente si bien aprecio todo lo que han hecho por nosotros tenemos que poner en la consideración todo el contexto lo que Fenia quiere decir es que no podemos arriesgarnos a que salgan de aquí y comportan este milagro con nuestros adversarios deben saber que no olvidaremos lo que hicieron el pueblo vecino del talas siempre agradecido por su sacrificio no, 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 no toca pelea, ¿no? no nos van a arrestar ¿qué hice? muy impresionante, jovencita no he aprendido a hacer eso hasta que adquirí mucha experiencia ¿tú? ¿qué ocurre? ¿qué hiciste? ah, tontita, ¿qué hice? nada tú, sin embargo, congelaste el tiempo extraordinario y peligroso de cualquier manera, te entiendo qué difícil es lidiar con este... no, me refiero a Azufra un hombre brutal me recuerda un poco a Enzo ¿te acuerdas de Enzo, Crisbell? sé lo que tratas de hacer tuve una visión de tu cataclismo no eres mejor que ninguno de ellos oye, oye, pero qué palabra es tan hiriente soy mucho mejor que cualquiera de ellos en todos los sentidos mentes de pequeña dinero, poder es lo único que ansían pierden el tiempo tratando de comprar el amor de sus preciados ciudadanos patéticos a mí, por otro lado no me importa menos la adoración de la masa su amor o su admiración completamente sin valor son distracciones nimias para mentes pequeñas dan lástima basta, pretendes estar por encima de todas estas cosas pero eso es lo que haces envenenas a estas personas con tu medicina y los conviertes en soldados irracionales para tu ejército esto no es más parte de un complot para conquistar cristalis ah, Crisbell mi querida dulce y esperante Crisbell eres tan ingenua de verdad lo entiendes tan poco incluso ahora ya conociste a mi sirvienta Cari Udo lo que crees que la envié usa la cabeza niña y al respecto de dañar a las personas decididas con mi medicina hubiese preferido que lo dejara morir porque eso hubiera sido su final nadie fue más feliz que yo cuando encontraste una cura mejor pero Crisbell me asombra saber que hubieras preferido que estas pobres almas murieran de pulmón vítero antes que se viera mi ejército cuantas rogancias que? jamás dije eso esperas que quiera todo esto pues por su bien somos producto de nuestra circunstancia querida eres libre de querer cualquier cosa que haga feliz a tu corosancito toca pelea pero va acabo de caer en que he dejado fuera acabo de caer en que he dejado fuera los dos que tienen habilidades de análisis bueno ha sido entretenido pero la roca milenaria aguarda adiós adiós que acaba de que? no, espera he dejado fuera he dejado fuera a los dos que tienen análisis tío eso no me mola tío eso no me mola tengo que hacer algo tengo que cambiar el equipo la venganza es mía cari no azufra es mi amor no esta muerto como bien me decía terminó mi trabajo aquí se pira no? menos mal que creo que no va a haber pelea por ahora otra vez con las hermanas? azufra? esta muerto? lo mataste? mataste a azufra? creo que te jugué el mambo cosa que? mataron a azufra vaya vendrás con nosotras vamos what? bien hecho no creí que fuera a escapar supongo que me equivoqué no entiendes no fui yo ah si? no había nadie más ahí ¿a quién le vas a echar la culpa? fue la emperatriz y cariudo mentira eres la única que podría haber lo juro la emperatriz dijo algo acerca de la roca milenaria luego cariudo lo mató y ambas desaparecieron que gracioso hay otros amigos invisibles involucrados o solo son ellos dos? un momento la roca milenaria? ¿estás segura? se dirigía a la catedral crees que dice la verdad? ya veremos chica del tiempo puedes ver el futuro no? cuál es el futuro de nuestra ciudad que ves? lo siento pero veo todo destruido es la verdad pero no es la primera vez que veo algo así podrías cambiar el futuro para mejor ya lo hicimos antes y estoy seguro de que podemos hacerlo de nuevo dude de que siempre resulta así Crisbell ten cuidado con lo que prometes suficiente lao dinos ¿están mintiendo? yo le creo princesa habla con la verdad uff está bien dale el sello si princesa que haces volcano? te volviste loca? cállate galley yo lo decidí toma se agregó sello real cinderiano a tu bolsa y esto que hace? wow un sello pueden creerlo es increíble tenemos un sello y eso que es? este sello está reservado solo para la regla del reino sirve para abrir un pasaje en el centro del poblado justo donde se erige la estatua de azufra allí encontraron un camino que conduce a la catedral a que se debe la ayuda repentina? nunca paso tanto tiempo sin que intentaran asesinarnos ya deje de hablar muchachos la verdad es que observamos a todos los cinderianos a quienes le dimos la medicina perdimos a casi la mitad de ellos se hicieron feroces como tantos otros jamás advertimos al patrón de lo que estaba sucediendo vale como pudimos estar tan cegadas? ya no más hermanas desde hoy ya no trabajamos para la emperatriz dedicaremos todo nuestro esfuerzo a fabricar la medicina de nuevo ahora te imaginas que ahora es la zona que vamos a entrar el volcán nos ayude a derrotar bueno al bosque venga sería la elche sin embargo debes ir al catedral hay que ponerle fin a lo que sea que la emperatriz y sus sirvientes estén tramando iremos de inmediato espera Krivel, ¿cierto? ¿sí? nada solo la seguridad de regreso es momento de partir gracias Volcano vale, aquí hay una conversación pendiente mamá, papá no lo dejen solas cálmate Gali pero mamá y papá ya no están no, no te preocupes sobre ello solo están descansando descansando soy yoza cállate Volcano sé que pasó no soy tonta lo siento fui insensible de mi parte odio a Zulfra si no hubiera sido por él y estúpida revolución mamá y papá aún estarían ¿Gali? lo sé, lo sé quiero visitar su tumba más tarde y llevarles esto ¿tu muñeca? sí, la mamá me hizo quiero que la tengas oh Gali sabes que nunca nos olvidarán pero lo entiendo iremos mañana y podrás dejar la muñeca en la tumba gracias y Volcano sí prometeme que nunca me dejarás sola por supuesto Gali te lo prometo de volver al presente ahora vale las hermanas Volcano pedieron a su familia en la revolución ¿qué? eso fue lo que imaginé eran los antiguos gobernantes así que cuando Zulfra se convirtió en un nuevo líder de la ciudad me gustaría saber más acerca de lo sucedido vamos todos al cementerio y el cementerio donde narices está tío hay muchas cosas en esta en esta hay muchas cosas en esta ciudad eh el cementerio where is the cementerio bro donde está el cementerio aquí en esta ciudad tío ah joder arriba tío vale voy al cementerio voy al cementerio voy al cementerio vamos a hacer un par de secundarias ¿no? en plan tranquilitos creo que debo guardar creo que debo Christopher tío es que Christopher Christopher que tenía tío Christopher tenía habilidades de magia y Wilgen y Wilgen tenía el venenoso y el analizar tío voy a cambiarlo aunque no me guste tío no me gusta mucho el equipo que llevo pero el analizar yo creo que es importante por si nos encontramos con algún tipo de bojo o algo tío la verdad que es bastante importante vamos al cementerio vamos a hacer alguna secundaria por si nos dieran algún tipo de objeto que nos pueda mejorar el equipo por supuesto vamos para arriba vamos ya que estamos aquí vamos a entrar en la casa y vamos a coger el cofre la tienda de campaña eh con tener una yo la vendería yo vendería tazas de tu bolsa vale yo la vendería me refiero a la no va a ser este turi el turi este que había que hablar sorpresa volvimos vale este es Haru vale pues esto es banal vale en plan para decirle que logramos con la cura y tal ni siquiera estuve al lado cuando ella pero comemos los males ni siquiera en el anillo vale nos va a dar algo ¿no? disculpe pero no me guste pero me gustaría estar solo what? vale pensaba que a lo mejor yo he dado al pasado chicos ¿podrías pedirle un favor? podríamos ya se recuperar el anillo para Haru significa mucho para él pero Haru está muy afligida por el anillo perdido que mencionó si pudiéramos recuperarlo tal vez la aleviaría parte de su tristeza es excelente no es propio ti ¿acaso estás aprendiendo nuestras acciones? lo lamento sin embargo de la aparición naturalizada la teoría de sus acciones es una tarea bastante difícil perfecto las acciones al azar son mi especial idea vamos a buscar ese anillo y le alegramos a Haru ¿y cómo se supone que haremos eso? bueno dijo que el anillo se perdió en el cementerio perfecto 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 porque además tenemos que ir al cementerio pues podemos matar dos pájaros de un tiro en el cementerio el problema aquí es donde están las cosas vale se le viene a un muñeca de gali evidentemente tal vez pueda hacer algo al respeto maríaself por supuesto déjame ver que encontramos vale se agrega un muñeca de gali a tu bolsa ahora volvemos al presente gracias Matías ¿qué planes hacer con esa muñeca? me gustaría beberse la gali pero primero quiero saber un poco más sobre lo que pasó hablemos con la señora Fenia vale eh aquí también está el supuesto anillo tío ¿y dónde está el anillo loco? mi pregunta es ¿dónde está el anillo aquí compadre? no tengo ni idea tío el famoso anillo ese hola Fenia supongo que este momento tiene ganas de hablar eh ¿qué haces aquí? se perdió que sumería hace poco entiendo que está sufriendo mucho esto podría ser difícil pero queríamos hacerle algunas preguntas sobre la revolución esto no es nada de un buen momento espere ¿dónde sacaron eso? si no Fenia ¿que conoce esta muñeca? era de gali la hizo su madre pero imaginarse que es una reina tomando lecciones de costura Igna me pidió que le enseñara un secreto de verdad quería hacerla con sus propias manos ¿qué ocurrió con ella? a ella y a Fori los ejecutaron los colgaron en público durante la revolución fue horrible de ver sus últimas palabras fueron dígale a mis hijas que las quiero ¿y usted lo hizo? no digo no es que ella me hubiera hablado a mí específicamente además yo sería incapaz de verlas a la cara siempre me he arrepentido de como sucedieron las cosas Igna y Florin adoraban a su gente sus hijas merecían algo mejor señora Fenia creo que le voy a decírselo a usted misma no puedo digo yo no ¿acaso intenta echarle sal a la herida? ¿hacerme sufrir aún más? creo que la intención de Kriber es cerrar metafóricamente las heridas que se abrieron hace en largo tiempo así es que sin azufra cinder está dividida Fenia y las hermanas volcano tendrán que trabajar juntas si quieren dirigir la ciudad con eficacia Fenia sé que es difícil pero en su tono de voz puedo darme cuenta de que también está llena de arrepentimiento venga con nosotros y hable con Gally cuéntale lo de sus padres diga las palabras que están carcomiendo dígale que lo lamenta yo por favor señora Fenia no intentaré equilibrio estaré en la mansión de las princesas vale perfecto pero tío eh alguien me dice donde puede estar el famoso anillo tío de este señor aquí aquí va a estar tío este parece ser el anillo perfecto pues hemos matado a dos pájaros de un tiro vamos para allá vamos a terminar allí vamos a dejarlo todo preparado para la siguiente zona eh hacer una misión una misión nueva este nos va a regalar algo quizás ¿no? ese es el anillo incluso tiene que grabar lo que escribís señor Haru ¿podemos ayudar? es lo que menos podemos hacer díganme donde está y haremos todo lo que podamos para recuperarla no estoy seguro pero hoy que vinieron que la vieron en ceniza no soy capaz de ir a buscarla por favor llévate el anillo si aún me ama estoy seguro de que la aceptará no se preocupe señor Haru la encontraremos eh en ceniza tío en ceniza bro a ceniza no voy a ir eh esta misión se queda ahí colgada que no está mal acercarnos un momentillo a ceniza y tal pero ¿en qué parte de ceniza está la señora? si vemos que tal vamos si no no vamos a no lo sé no lo sé dónde vamos tío voy a intentar dejar todo preparado para ir a a la zona esta que supuestamente se está habilitando que es hablando con esta creo yo oh regresó el grupo que va a tercina Zulfa ¿cómo ando por Zabato? bastante bien señora Tagna pero vinimos a preguntarle algo otra vez caramba ¿y ahora qué? bueno que si no como lo ha preguntado fuera de algún momento pero ¿qué ocurrió con esos muros que se pueden ver a la distancia? ¿prefieres a los puentes levadizos? se usaron por todos en la ciudad cuando ha comenzado a subir el nivel de la lava pero hace años que los volcán que el volcán está inactivo así que dejamos de prestarle atención es una lástima es una maravilla de tecnología basada en el cristalarium ¿y si la lava comienza a subir de nuevo? dependiendo del tamaño de las olas calculo que el daño a Zindel sería equivalente a la destrucción casi total del pueblo ¿deberíamos arreglarla entonces? lo haría si pudiera pero de momento no puedo usar las herramientas adecuadas para el trabajo se venden esas herramientas aquí en la ciudad pero es que pagan mi presupuesto no te preocupes te conseguiremos un set de herramientas gratis ¡zas! ¿en serio? le estaré eternamente agradecido sí nosotros nos encargaron vamos a la tienda supongo que podemos ayudar ok pues toca ir a la tienda tío vamos a ver cuánto vale el equipamiento ¿esto qué es? ¿y el equipamiento loco? voy a hablar es que todo mejora miau eh... ¿what? la tienda de Elizabeth es esta ¿no tío? me está rayando no hay nada que pueda comprar tío no entiendo no hay nada que pueda comprar tío aquí no hay nada aquí que pueda comprar el trabajo de un héroe es amable todo lo practicaré vale no puedo creerlo nuestro herido de azufra muerto eh... he ido a la tienda de Elizabeth y no me está dejando bueno pues nada voy a guardar por si acaso y me voy a... me voy a... no lo entiendo vale ¿qué debemos hacer tío? debemos de tener a la emperatriz la señorita lo dijo que la estatua está en el medio del pueblo no hay tiempo que perder esta es la estatua supuestamente ¿no? parece que el sello podría insertarse aquí vaya hombre yo he insertado sin querer tío ahora hay que bajar por ahí pero voy a ir primero a terminar la misión secundaria ¿sabes que me dijo Lau? nos dirigimos hacia... no, un momento tío un momento voy a terminar voy a terminar la secundaria esta que la tengo ya creo que casi lista aunque sea donde la siguiente, siguiente y siguiente y... creo que la vamos a dejar por aquí porque hemos hecho bastantes cositas y en el próximo vídeo pues ya hacemos la zona final que yo imagino que eso será la zona final y que habrá que... liar la parda tío aquí puede que haya algo no, vale vamos a hablar con... vamos a hablar con... con esta gente que ya tiene que estar por ahí lo siento Gali sé que esto significa para ti ¿ah sí? ¿sabes qué? no tienes ni idea de en qué te están metiendo niña escúchame por favor use mis poderes para restaurarla sé que es un recuerdo de tu madre y cómo es que sabes eso le pregunté a la señora Fenia y también creo que tiene algo que decirle a ustedes dos Gali, Volcano nunca tuve nada para decirle esto solo quería decirle que lo siento y quería que supieran las últimas palabras de su madre yo estuve ahí cuando la asesinados por una turba violenta que fue lo que dijo Fenia sus últimas palabras fueron dígales a mi hija que las quiero durante tanto tiempo quise cumplir su deseo pero nunca pude lo lamento mucho les quería tanto a ustedes tres Igna era mi amiga cuando éramos niñas nos metíamos en todas las clases de lío juntas y tu padre Forin también me gustaría que me dejaran contarles sobre ellos no puedo imaginarme a mi madre haciendo travesuras lo sé, lo sé no parecía ser ese tipo de persona ¿verdad? pero recuerdo una vez que... esto sí que no me lo esperaba no sé por qué te diste toda esa molestia niña pero gracias creo que Gali necesitaba esto por desgracia no tengo como devolverte el favor está bien señora Volcano no lo queríamos ayudar sin embargo tengo, toma esto caeré los libros de maquinaria tu bolsa que libro más extraño no hay muchos idiomas que yo reconozca pero este sin duda es uno de ellos cuente la historia de Cinder nuestro reino pero nadie puede leerlo tampoco dice que es muy importante pero nadie aquí puede hacer nada con él a ustedes les gustaría jugar con el tiempo tal vez logren hacer algo podría ser útil señoriete Volcano ahora algo de nuestra vida eh... hola eh... equipo eh... inventario perdón un libro con descripción de maquinaria es peculiar vale pues no sé qué tengo que hacer vale vámonos a... vámonos ya a... vale quizás ese libro vamos a probar un par de cosas y si no lo dejamos ya por aquí quizás este libro entregándolo en la tienda no lo sé no lo sé no puedo vender el libro tío no puedo vender el libro tío esto que es restaurante pb vale voy a vender... por lo menos veinte tío vale voy a vender también diez mi efecto de veneno me da igual vale voy a hablar de nuevo Tinder no está en su mejor momento pero... mantengo la tienda abierta pero tío si tengo que hablar contigo loco no entiendo nada me ha dicho que hable con ella tío no lo entiendo vale tío estaba más para abajo soy gilipollas no la tienda no loco vale vamos a ver si puedo mejorar no voy a poder tío por el dinero que tengo ahora voy a hablar con ella voy a ver qué nos cuenta estas son las que necesitas ¿no? hola dama de verdad es reforzarnos con esto no era necesario ahora me siento en deuda bueno pues empezar a reparar la fuente de levadizo mejor ensuciarse las manos o eso menos de decir aún me falta cierto material importante para poder el sistema en funcionamiento déjame adivinar necesito que sigamos ayudando es una lista un poquito larga primero necesito un engranaje de cristalarium la última persona que es el reino sé que era el esposo de firaga trabajaron en la gran fagua antes de que suceda todo esto luego necesito una cadena de cristalarium sé que la policía me enceniza en los viejos tiempos quizá todavía queda allí y para terminar necesito la consola de comando que enciende el mecanismo si mal no recuerdo la iglesia de la dama tiene la consola de comando en su poder un montón de cosas sé que parece mucho pero no puedo hacer funcionar los mecanismos sin estas cosas no se preocupe señorita Tacna gracias dedicaré a reparar la consola principal vale pues me gustaría decir me gustaría decir que esto no lo vamos a conseguir tiene pinta de que va a ser un poquito largo por lo tanto yo voy a hacer aquí voy a guardar y en el próximo vídeo en el próximo vídeo nos vamos directamente a la zona baja para terminar que creo yo que terminaremos ya con esta zona así que bueno espero que os esté gustando atento que se viene un aluvión de vídeos hasta el martes o el miércoles que ya el martes vienen cositas muy molonas que viene la cuesta arriba de los videojuegos viene septiembre octubre noviembre que son tres meses fortísimos así que nada nos vemos en el próximo vídeo gente muchísimas gracias a todos adiós